Firewall es un término que surge de las paredes que se colocan para frenar un fuego en caso de incendio. Con el tiempo, esta idea de no dejar que algo pase también se trasladó a la informática, y desde entonces la tecnología y la seguridad recorren caminos muy cercanos. El equipo de CNET estuvo realizando diversas pruebas en algunos sistemas que puede instalar el usuario sin problemas. Todos funcionan inalámbricamente y por lo general se vinculan de manera directa con el teléfono. Esto quiere decir que podemos controlar las alarmas, los sensores de puerta o movimiento directamente desde nuestro teléfono. Es por eso que existen algunas aplicaciones que vinculan nuestro smartphone con diferentes aparatos de la casa. Es parte de la llamada internet de las cosas que ha impactado y mucho en el mundo de la seguridad. Por ejemplo, podemos controlar las luces de la casa para que se enciendan a una determinada hora o se combinen con un sensor de movimiento. La combinación de todos estos sistemas permiten reemplazar algunos recursos y mejorar otros, brindando no solo una mayor seguridad, sino también muchísimo confort a través de diferentes tipos de dispositivos. Pero claro que una vez fuera de la casa, la seguridad también sigue siendo un tema sumamente importante. Es por eso que diversas empresas están trabajando en el desarrollo de innovaciones para el transporte de empresarios o funcionarios. En Medellín, por ejemplo, el tema de la seguridad fuera de casa es tan fundamental que se convierte en una prioridad. Marte, de manera transversal, lo que hace es tecnologías para salvar vidas. Y nos enfocamos en tres áreas principalmente. La primera es blindajes y protección personal, la segunda es defensa electromagnética y la tercera es robótica para desminado humanitario. Para mi innovación es cuando tú creas algo y ese algo impacta a otras personas o a la comunidad de manera positiva. Las aplicaciones que nosotros hacemos tienen como finalidad dar tranquilidad a las personas o a las comunidades y evitar que por cualquier motivo sean víctimas de un ataque o que si lo son salgan bien libradas. Realmente la mayor satisfacción personal es saber que uno le ha salvado la vida a alguien o saber que ha evitado que una persona resulte herida o afectada por algún atentado o ataque. Creo que el mejor mensaje que uno puede dar es que una persona puede desde cualquier ámbito ser innovador y que realmente lo que tiene que buscar es que esa cosa nueva que desarrolle sea capaz de impactar bien sea mercados, personas o alguna cosa de manera positiva y que realmente genere un cambio. Es que a medida que avanza la tecnología en armamento es necesario también actualizar la forma de detenerlo. Las cámaras de alta velocidad permitieron muchos avances en los últimos años conociendo al detalle lo que pasa con la física relacionada a los impactos de las balas y es así que se pudieron diseñar distintas tecnologías relacionadas como por ejemplo una pared que resista disparos de casi cualquier tipo de armamento. Es una idea desarrollada por la automotriz suiza SA-AB que usando solamente esferas de cerámica pueden disipar la energía de los disparos y crear una pared prácticamente impenetrable que incluso después de 50 disparos de un arma militar de grueso calibre no dejó pasar ni un solo proyectil. Esta misma empresa crea además sistemas de camuflaje que no solamente esconden a una persona o un vehículo de la vista del enemigo sino que además los cubren de visores infrarrojos bajando la temperatura dentro de la tela y escondiéndolo de los radares.